¡Hola gente de la caja! Soy la abuela Rita y hoy estamos aquí en Royal Halloween, chicos, que vamos a celebrar el Halloween juntos. Pero antes de empezar el video, quiero decirle a gente de la caja que si les gustan mis videos, no olviden dejar muchos, muchos likes, comentar y suscribirse al canal. También no olviden que en la descripción del video les dejo las redes sociales de mi nieta. Ahora sí, vamos a empezar. Como ustedes pueden ver, gente de la caja, estoy en Royal Halloween, que es como una temática extraña de Halloween. Pero yo también estoy como en la temática de Halloween, ¿no ven mi buzo? Está muy cool. Estoy como, soy una calavera macabra. Y también tengo estos anteojos raros de ojos saltones, pero lo bueno es que veo en 3D. Bueno, gente de la caja, lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a elegir mi outfit para este Halloween. Así podemos salir a pedir un dulce truco. Vamos a ver de qué manera podemos vestirnos. ¿Qué nos quedará bien a... va, qué me quedará bien a mí, ya que soy una abuela muy cool. ¡Oh, oh! ¡Esa chica tiene un chocolate en la cabeza! ¡Dame el chocolate! ¡Dame el chocolate! ¿Qué? ¿Qué hago? Ah, ¿puedo ir a otro mapa? Bueno, a lo mejor me quedo acá. A ver. Ah, ¿estaré yo por acá en estas tumbas? Aquí yace Edward Cullen. ¿Qué dice acá? Ah, no tengo ni idea. Hasta ahí llegó mi inglés. A ver. ¡Oh, oh! A ver si dice mi nombre. A ver, ¿dónde consigo mis nombres? ¿Dónde puedo fijarme? Acá en Dress Up. Ah, acá voy a fijar. Abuela. Cool voy a poner. Uy, abuela. Cool. Ahí está. A ver, ¿dónde ya hago yo? ¿Dónde ya hago? ¿Dónde ya hago? No sé cómo se dice. Ah. Ay, no sé. Bueno. No sé dónde puedo ya ser yo. No sé. No tengo ni idea. Pero está muy bueno este mapa. Me gusta. Está por acá mi tumba. Es muy extraño esto. Sería muy extraño. Porque pensar que yo sigo viva y estoy viendo mi propia tumba. Pero yo soy muy joven para morir. No creo que esté mi tumba acá. No, ven. No está acá mi tumba. Porque yo soy una abuela demasiado joven. Ah, a ver acá si puedo agarrármela a esta tumba. No, ven. Yo no aparezco porque soy una abuela demasiado joven. Entonces todavía no debo morir. Bueno. Gente de la caja. Llegó el momento de elegir mi... ¡Au! ¡Eh, cuidado! ¡Ey! ¿No me ves que estoy cruzando la calle? Qué gente bruta. Por Dios. Ahora sí. Gente de la caja. Vamos a elegir mi super outfit. Y después vamos a ver... Para hacer dulce o truco. A ver si la gente nos cree. A ver. Ajá. ¿Qué es esto? Ah. Hairstyle. No, bueno, no. El cabello lo hagamos para después. Primero vamos a ver la manera de vestirnos. A ver. ¿Qué manera nos podemos vestir? A ver esto. Ay, no. No me gusta para nada. Estoy... No, 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 no. Esto se lo dejo más para gente jovencita. Este no es mi estilo. A ver. ¿Qué más podemos elegir? Eh. Este me queda más cómodo. Pero tampoco me gusta. Creo que esta es ropa para gente más joven. Una abuela no puede vestirse de esta manera. La verdad que no me gusta en la manera en la que me estoy vistiendo. Ah. Esta tiene rositas. Ay, esta me gusta. Esta me gusta. Pero no. Vamos a elegir algo que sea más con la temática de Halloween. Esta hay como un vestidito extraño. Pero sigo sin estar conforme. Este no. Tampoco. No me gustan estas cosas. Algo que sea más de la temática de Halloween. No hay... ¡Oh! Me estoy vistiendo como linita. Así se viste linita. Pasa que no se ve mucho porque tengo puesta mi ropa abajo. ¿Podré sacarme mi ropa? A ver. Vamos a ver. ¿Qué tengo en el inventario? Claro, no tengo nada. Entonces no, no me lo puedo sacar. A ver si pongo reset. Ah, claro. No, no me puedo sacar la ropa que ya tengo puesta. Ajá. Bueno, para otro... Vamos a hacer una cosa, gente de la caja. Dejen muchos, muchos likes si quieren que me vista como linita. Y que la imite. Ya que Melina me estuvo invitando a mí, puedo invitar yo a linita. Esto no me gusta. ¿Dónde están los trajes para abuelas? O no, trajes para abuelas. Sino algo de Halloween estoy buscando yo. A ver. ¿Empezarán por acá? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Un conejo? Este me gusta. Este me gusta. Es para mí. Sí, sí, sí. Es para mí. Bueno, no. Mejor voy a elegir este. Este o... No, no. Mejor este. Este me gusta más. A ver. Ya elegí mi vestimenta. Ahora vamos a ir a... ¿Qué es esto? Profile. Ah, bueno, no. Eso lo dejamos ahí. A ver. ¿Qué más podemos? Makeup. Bueno, vamos a elegir el make up. A ver. Ah, puedo tener... Oh, qué extraño. Tengo un solo ojo. No, no, no. No me gusta. No me gusta. Ah. ¿Pero por qué es como que... ¿Por qué se me ven los ojos si tengo como los lentes? No, no. No me gusta ninguno de estos. Ay, ¿cómo hago? Ah, remove. Ahí está. Bueno, mejor vamos a elegir los labios. Pero yo no quiero que vengan con cara incluida. Por Dios. Mejor me... Claro, sí, no. Bueno, no hay forma. Entonces voy a tener que dejarme a skin. ¿Pero qué pasa, gente? ¿No se dan cuenta que no quiero ponerme estas cosas? Ahí está. No quiero ponerme ojos. Estoy perfecta así. Ah. Oh. Miren. Estos me gustan. Ahí está. Parezco una abuela diabólica. Me gusta, me gusta. A ver. Pero uno más macabro. Si hay, no hay. Este está como llorando. Pero es como demasiado jovencita de chica. Oh, este me gusta. A ver. ¿Qué más hay? Oh. Este es para Rita. Oh, este. Ah, este más de abuela. Pero no, 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 no. Yo me quedo con este diabólico. Que quiero ser una abuela muy diabólica. ¿Me quedo con este? Sí, en definitiva me voy a quedar con este. Está muy decidido. A ver. Ah, y el color de mi piel. A ver. ¿Qué color podemos elegir? ¿Por qué no se me cambia la cara también? Es como que necesito que la cara también se cambie, por favor. A ver. No. Uno más amarillo. No, no, no. Tengo que parecer un fantasmita. Ahí está. Bueno. Ya lo acabo donde estaba. Ahí está. Ah. Estoy más acorde. Pero lo que sí me falta es un cabello de abuela. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está hairstyle? Vamos a elegir un cabello blanco. Tenemos todos estos. Pero para mí son demasiado jóvenes. ¡Ay! No me gusta. ¿Qué es esto? Es como demasiado cabello. No, no, no. No me gusta. A ver. ¡Ah! ¡No! ¡Me quiero sacar esto! ¡Me quiero sacar esto! A ver. Vamos a ir probando. ¡Ay! Que me veo muy joven. A ver ahí. ¡Ay! No. No, no me gusta para nada. Nunca tuve tanto cabello, creo yo. Que siempre usé los rizados. Los rizados, los ruleros. A ver ahí. ¡Ay! No. No es mi estilo tampoco. Este tampoco. Me tapa demasiado la cara. A ver. Vamos a ir a alguno de estos. A ver. Este. ¡Ah! Este se ve lindo. ¡Ay! No. Pero todo me queda feo a mí. No puede ser. A ver. ¿Qué más podemos elegir? Algo que sea bien de look de abuela. No hay nada que sea de look de abuela. Este. Ni nada. No me gusta. Este tampoco. Todo me queda mal. A ver. Este puede ser. Pero no estoy acostumbrada a no usar mis ruleros. A ver. Este se podrá usar. No. No me gusta tampoco. Ajá. Estoy muy complicado en esto, ¿eh? Bueno. Me parece que voy a dejar este que estaba por aquí. No me acuerdo cuál era. ¿Cuál era este? Este voy a dejar. Uno de los más despeinados no encontré. Así que bueno. Y los otros son como más de jovencita. ¿Vieron? Aunque este podría ser, ¿eh? A ver. Ah. Bueno. Sí. Puede ser. Así se piensan que soy una abuela loca. Loca. Bueno. Listo. Ah. ¿Me puedo poner una coronita también? Ah. Ni idea. A ver. ¿Qué tengo acá? ¿Tengo acá algo para ponerme? Nada. ¡Oh! Ay. Miren. Tengo una mochilita. Ah. Y orejas de humano también tengo para ponerme. A ver. ¿Qué tengo más de acá? No tengo nada. Bueno. No tengo nada. Bueno. No importa. Ahí estamos bien, me parece. ¿Qué? Uy. Nunca tuve el cabello tan largo. Ay. Siento como que me lo estoy pisando. Ay. Ay. A ver, Rita. Tranquila. Tenés que ir a pedir dulce o truco. A ver. ¿A dónde podemos ir a pedir dulce o truco? A ver. A este lugar extraño. Dulce o truco. Dulce o truco. ¡Abrime la puerta, che! ¿Qué? ¿Le vas a negar la entrada a esta abuela? Oh. Oh. Hay marcas de sangre. Hay marcas de sangre. Hubo un homicidio. Y hay sangre. Hay sangre. Me voy. Me voy. A ver si me echa la culpa a mí de haber asesinado a alguien. Puedo ser una abuela ladrona. Pero homicida nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué es esto? A ver acá. Dulce o truco. ¿Qué? ¿Qué? ¡Au! 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 ¿Eso dolió? ¿Qué es esto? Ah. ¿Me podré comprar un auto? Pero yo quiero manejarlo al auto. Bueno. Se ve que no puedo. Wow. Está buenísimo. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Hola, Airi. Dulce o truco. ¿Qué? Se escapa de mí. Vení para acá. No te escapes. Maleante. Ah. No puede ser. Encima ahora todo el mundo se escapa de mí. Vamos a ver. Por acá vamos a hacer dulce o truco. Dulce o truco. Oh. Dulce o truco. Dulce o truco. ¿Me das caramelos? Esta abuela tiene caramelos. ¿No me das caramelos? ¿Por qué nadie me da bolilla? Dulce o truco. Ey. Paren. Dulce o truco. Dulce o truco. ¡Auch! Eh. No. No me quería subir. Dulce o truco. Ah. Dulce o truco. Le caigo bien. Le caigo bien, dice. ¿Me das dulces? Dame dulces. Dulces. Y ahora me ignora. Recién dijo que le caigo bien y ahora me ignora. No puede ser esto. No puede ser. Ah. A ver. Dulce o truco. No puede ser. Nadie me da bolilla. Todo el mundo me ignora. Dulce o truco. Ey. Dulce o truco. Eh. Chica que tiene chocolate en la cabeza. Dulce o truco. No. Se van. Se alejan de mí. Ah. ¿Será que estoy... Que doy demasiado miedo y por eso todo el mundo se aleja? ¿Será por eso? Ah. Buenísimo. Ah. Sí. Dulce o truco. Ah. Hay huellas. De sangre. Ella fue la asesina. Ella fue la asesina. Mejor me voy a ir de esta ciudad de maleantes y asesinos. Yo no hice nada. Yo no soy asesina. A ver si me empiezan a perseguir a mí. Pero bueno, gente de la caja. Creo que la gente me tiene miedo y por eso no se quiere acercar a mí. Y sí, obviamente. Miren. Estoy hecha una abuela muy linda y muy cool. Pero doy un poco de miedo. Oh. Tal vez me echa la culpa a mí de ser la asesina por tener sangre en la boca. Mejor me voy corriendo de esta ciudad. Pero bueno, gente de la caja. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y si les gustó, no olviden dejar muchos, muchos likes. Comentar y suscribirse al canal. También no olviden que en la descripción del video les dejo las redes sociales de mi nieta. Y nos vemos en el próximo video, gente de la caja. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!